Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Continuamos aquí en el pub de Lalo, catalán. Y saben que tenemos hoy día un gran invitado que nos visita desde el extranjero y por supuesto nos va a entregar todas sus canciones. Con él estuvimos compartiendo en varios pubs, compadre. Tocamos en varios escenarios acá en la comuna de Melipilla. Estuvimos en Taragante también compartiendo y no me acuerdo otros lugares más. Pero hoy día está en el pub de Lalo, así que con mucho cariño, con mucho orgullo lo vamos a recibir con este fuerte aplauso, por supuesto, aquí a nuestro gran amigo, el Freddy, para todos amigos que lo conocen. Nos trae este tema, por supuesto, de Buddy Richard. Tu cariño se me va y que lo va a interpretar espectacular como lo hace siempre, compadre. Así que está esta producción aquí en el pub de Lalo. Especialmente para ti, amigo, un gran saludo. Y para toda la gente que está aquí en el pub de Lalo disfrutando de la música en vivo y en directo para todos ustedes, Freddy Marcel.